Hola chicos y chicas de la escuela horaria de Chile, les habla el profesor Matías Maldonado y el día de hoy venimos con un nuevo vídeo para el taller de handball en esta ocasión será el capítulo número 2 así que comencemos bien las actividades del día de hoy serán relacionadas con la manipulación de nuestro implemento nuestro balón con el que vamos a realizar algunas actividades y al final de este vídeo yo les dejaré un desafío a cada uno de ustedes antes de cualquier actividad recuerden realizar la movilidad articular y o el calentamiento así que vamos a ello bien comenzaremos con movilidad articular de tobillo primero uno y luego el otro la parte final de la movilidad articular la movilidad articular hombro amplio y que viene ahora te saben si cortito la primera actividad que realizaremos espera, no sé si no te daremos bautizados es verdad entonces primero vamos a ver cómo hacer una bola, un balón, una pelota de papel en casa una vez ya tenemos completado nuestro balón nuestra bola, nuestra pelota casera hecha de papel lo que corresponde es continuar con la primera actividad que teníamos en un principio en esta primera actividad en el nivel básico la actividad simplemente será pasar de una mano a otra el balón recuerden vamos a mantenernos estáticos en esta parte que es fácil y simplemente soltar elevar un poco el balón y atraparlo con una mano miren la mano va de esta manera cuando logren atraparla diez veces con cada mano es decir una, una, dos, dos, cuando lleguen hasta diez superarán este nivel en este siguiente nivel la actividad no cambia mucho de la anterior simplemente debemos desplazar el balón o la pelota un poco más lejos y recepcionarla con la otra mano notan que hay más diferencia que la anterior que estábamos al principio bueno en este nivel nuevamente diez atrapadas con cada mano para superar el nivel la fase tres de esta primera actividad es la que contempla mayor complejidad porque realizaremos las mismas actividades anteriores sin embargo la distancia tiene que ser aún mayor por tanto ahora nosotros tendremos que desplazarnos con un movimiento con el cual nos permita poder atrapar nuestra pelota por tanto comenzaremos con la actividad de nuevo para superar este nivel de dificultad máxima 10 con cada mano la actividad número dos de este video contempla el control del balón mediante el equilibrio de acuerdo la primera actividad que realizaremos será poner la mano de esta manera puede ser con los brazos con los dedos extendidos posicionar la pelota encima y mantenerla tres segundos uno dos tres muy fácil cierto a los pequeños quizás les cuesta un poco más pero como ya hemos dicho en principio subidos uno dos tres la fase intermedia de esta actividad de equilibrio contempla que ahora la mano debe estar cerrada pueden hacer un pequeño truco de de amoldar la mano para la pelota y ubicarla de acuerdo y ahora podemos desplazarnos un poco el tercer y último nivel de dificultad de esta actividad será movernos trasladarnos con el balón haciendo equilibrio y controlarlo de acuerdo podemos empezar de un lado y podemos aumentar la velocidad pero es importante que no se nos caiga de acuerdo de acuerdo de acuerdo ahí controlamos y ya nos empezamos a desplazar de acuerdo cuando completen esto la actividad estará realizada y finalmente llegamos al momento del desafío que les planteo yo a ustedes recuerden que sus padres tendrán que enviar un pequeño vídeo para comprobar si cumplen o no el desafío a este correo de acuerdo el desafío consiste simplemente en unir las dos partes que ya hemos hecho de las actividades anteriores es nada más que eso así que tomen el balón como al principio realizan un movimiento controlan y vuelven a capturar el balón de acuerdo este es el desafío que yo les planteo esta semana espero sus vídeos para poder anexarlos y tener una colección, un collage de vídeos de los desafíos que nos vamos planteando y superando obviamente todos juntos así que los espero bueno una vez ya hemos completado la actividad 1 la actividad 2 y el desafío no me queda otra cosa que despedirme pero les aseguro que nos vemos en un próximo vídeo del taller de handball así que nos vemos hasta la próxima